hola qué tal hoy voy a hacer una receta de salmón tengo aquí un salmón de 2 libras con yo lo voy a dejar con la piel porque a mí me gusta dejarlo porque sobre está su grasita natural pero si a usted no le gusta dejarle la piel de abajo pues se lo puede quitar y puede poner solo el salmón yo se lo voy a dejar lo que lo único que le voy a poner es ajo yo aquí tengo ajo macerado en aceite de oliva y pimienta y un poquito de orégano y lo voy a usar para esto lo voy a poner aquí van a ser dos cucharaditas ahí están dos cucharaditas le voy a agregar también ginger rallado lo voy a rallar aquí encima del ajo antes de rallar mi ginger le voy a poner al salmón le voy a poner sal por todo el salmón a su gusto depende de su salud depende de su paladar y ahora sí vamos a rallar el ginger ya le agregue el ginger es una alrededor de media cucharadita de ginger esto se lo vamos a poner encima aquí al salmón vamos a distribuirlo por todo el salmón ya está distribuido nuestro ajo con con ginger por todo el salmón y de hierro le voy a poner perejil seco ya que el perejil se lleva muy bien con la comida marina con el pescado así que le voy a poner hojitas secas de perejil ahí está luego le voy a poner unas piecitas de mantequilla encima encima de del salmón otra por acá este lo corte porque no me ocupo en el refractario luego vamos a poner unas rebanadas de limón limones a su gusto le voy a poner tres dos yo le voy a poner esas le voy a poner unas por acá para que se doren saben muy ricos cuando están dorados y eso es todo lo que lleva mi salmón ahora solamente solamente vamos a taparlo con papel aluminio este se ve arrugadito porque ya es la segunda vez que lo uso así que lo tapamos para esto yo ya tengo el horno calentándose para cuando ya meta el salmón pues ya esté lista a 350 grados para dejar listo el horno ya está a 350 grados y ahora sí vamos a meter nuestro salmón ahí lo vamos a dejar alrededor de 15 y 18 minutos y mientras que el salmón se está horneando para acompañarlo vamos a poner a cocer este una coliflor al vapor esta ya está lavada lista para ponerse a cocer y también vamos a poner brócoli aquí mismo ahí está para las verduras yo ya tengo el agua calentando entonces nada más ahí para que se cocen al vapor como ya el agua está hirviendo la vamos a dejar cinco minutos no más para que no se ablanden demasiado porque cuando están muy blanditas no están muy buenas y también voy a acompañar yo mi salmón con un arroz blanco aquí tengo dos tazas de agua y lo único que voy a hacer para eso es agregar una taza de arroz y parle de contar eso es todo arroz y agua tapamos y el arroz y lo vamos a cocinar a fuego muy bajo lo más bajo que tenga su estufa y ahora sí vamos a dejar que se cocine todo el salmón las verduras el arroz y ya veremos cuando esté listo ahí todavía se escucha el ruido de que está como que hirviendo uy vean nomás qué delicia listo el salmón lo dejé yo casi 20 minutos listo el salmón listas las verduras listo el arroz y ahora sí solamente resta disfrutar muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo o